Muy buenas chicos y chicas, soy Noiser y hoy os traigo una partidita de Heroes of the Storm con Uther Este support que es super, hiper, mega completo, vale, y me gusta mucho Con una mega skin, que para los que hayan jugado al, al, al WoW conocerán este tier de pala, brutal Y nada, no quería grabar esta partida, estaba yo aquí echando unas, unas partidas por mi 40 y tal Para pasar la tarde, pero no sé, me ha gustado el equipo, me ha, me ha gustado, me ha dado buena espinilla Y no sé, creo que tenemos un, una buena teamfight y, bueno, un buen equipo tenemos Y no sé, he dicho, bueno, vamos a grabar a ver que tal sale Como primer talento, nos vamos a poner esta, vale, para pillar esferas y que nos dé mana A ver si este deja de escribir Sabes, aquí hay alguien El equipo contrario también es bueno, eh, también tiene un buen No sé qué cojones está haciendo ahí, tira él Que alguien me lo explique, pero bueno Aquí nosotros a nuestro, a nuestro ritmo Y si se pone tonto alguno, pum, esto, pum Y ya está Epa, epa, epa Que a lo mejor, Reynor pega mucho, eh Vaya Como te cace ¿Qué pasa aquí? Vale, vale, vale A ver qué cojones está pasando ahí Estamos full No pasa nada No pasa nada Ahí se carga alguien, no Morales y martillo ya conocemos El wombo combo Venga, vamos a hacernos cositas Y ahora yo creo que deberíamos de subir Este tira él No sé qué juega, eh Juega aquí a tocar los huevos, ¿no? Si no tiran maná, amigo Yo tampoco No tengo maná Ahora, ahora, tira él Tú ahí en tu mundo Por maná Y subimos con nuestros compis Porque nosotros no hacemos mucho, eh Solos No, 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 no es que hagamos mucho Es que no hacemos nada Básicamente Buena posición aquí La de La de martillo Yo sé eso Y además Una buena combinación Yo creo que con Morales, ¿vale? Porque Morales tiene Mucha, mucha curación Pero es Eh, a cualquiera que no sea ella Entonces yo la puedo proteger bastante Eh, me gusta Ya la he probado en alguna ocasión Y... Y no está mal Voy para allá Voy para allá Eh, todos los efectos No, este Vale, que pongamos un escudito Te pillé Ahora, tenía que haber curado a Morales No pasa nada, amiga Está aturdido Que quería ir a por Morales Ojalá haya aturdido a este hijoputa Vale, 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 vale Cómo te salvaba, eh, Morales Jodida En serio Ah, vale, vale, vale Digo, en serio hemos pillado 18 Eh, florecillas Pero no, no, no Es que habíamos pillado ya terror, ¿vale? No... Se me ha cortocircuitado el cerebro Por un instante Vale, no pasa nada No os preocupéis, ya estoy bien Venga, aquí los dos support A limpiar oleadas Sí, sí Ah, que sí, coño Pues eso, con el talento de... Me pondré el talento este que... Que hace invulnerable Durante 3 segundos Vale Y... Y como ahora le va a venir muy bien Más que nada para protegerla Se lanzarán a por ella Kringgris O eso debería Lanzarse a muerte Y yo, pues bueno La cubro un poquito las espaldas Aquí viene uno Ahora Ya me iba a enchufar ¡Loca! Ahí está Muy bien Esto también hacemos de support, ¿eh? ¿Qué es decir? Nada de marigonadas Lo que pasa es que el maná, pues... Pues vuela Me gustaría hacer más ro a mí Pero no... No va a poder ser En este... En esta rama de talentos Como... Nada más que hay un stun Y es de muradín Sabes que no hay demasiados Este estaría muy bien Porque... Bueno, no Mira, me voy a poner A porrear botones Para tirárselo a la... A la martillo Porque es que la van a hacer O a la morales Aún no sé Vamos a ayudar a hacer campamentos Vale, todavía... Todavía no... Pero es en plan de tirárselo todo Y que sobreviva Sobre todo esta Que yo creo que... Se puede hacer una buena... Una buena combinación Venga Ahí está Vamos arriba ahora A hacernos estos A ver que tanquee tira él Que por eso es el tanque Ahí está Venga, haciendo campamentillos Y... Vamos a por mana Aquí, aquí No, en esta no Porque no han petado No pasa nada Vamos a esta Me va a caer la noche Ahí se están pegando Ya voy Yo sin mana no hago nada Vale, vale, vale He curado a quien no era Pero no pasa nada Se le... Ahí, 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 ahí Ahí Volvemos imparable Por si acaso Creo que le quería stunear Oye Eso que se lleva Ahí curamos a morales Voy a darle Ahí, ahí, ahí Dale, oyen Vale, 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 vale Vale, vale, vale Me voy, me voy, me voy Me voy La broma Vale, sí, sí, sí Vámonos No tengo mana Me voy a base A decirlo Y vamos a por los objetivos Obviously Que está aquí Nuestra amiga Martillo Vamos a por ella Una buena combinación Bien, bien, bien Somos 10 Escudo divino Para metérselo a morales O a martillo Si fuera necesario Va a ser Prácticamente los dos Los dos Objetivos principales Vale Estirárselo todo Y protegerlas Y que hagan todo el daño Vamos Bueno, sobre todo martillo Y morales que lo aguante Venga, pillamos este Están arriba pegándose Deberíamos ir Más con ellos Pero Si Si Deberíamos haber ido con ellos Pero bueno Eh No ha sido De todo el correcto Por nuestra parte Voy a guardar el stun No vayan a bajar No vayan a bajar Pero bueno Vale, vale, vale No lo hacemos No está tan mal Eh Porque ellos están En medio Que nos están haciendo El 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 terror De arriba Vale Así que ahora Incluso a nosotros Nos da tiempo A A pillarlo Así que Vamos por aquí También No es mala idea A meterse a él y dan ¿Sabes? Este Venga, hasta luego Uy Me cago en la puta Nos protegemos El uno al otro Colegui No te preocupes Pillo maná Ponemos en montura Vamos, vamos, vamos Por este cabrón Uy Hijo de puta No le pillo por 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 na' y menos Cabronazo Uy No estoy afugaz Pedí un deseo Chavales Vamos Esto no lo podemos hacer Morales y yo Solos Así que Es tontería Vamos a intentar pulsar esto Un poquito Que me da miedo Morales A miedito No vaya a ser Lo están haciendo Obviamente Pero es que Morales y yo No podemos hacer nada Illidan No No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras Vale, vale Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí, ahí A de las tuyas He metido todo Para que Con el ulti de la morales Vale Le Le No le cortasen Vale Con un stun O lo que sea Por eso se lo he metido A saco Venga Bien, bien, bien Bien, bien Talento A ver, a ver A ver Este es muy bueno El rayo reductor Pero claro ¿A quién se lo puede meter? A Reynor Yo creo Venga Aunque va a estar un poquito Un poquito complicado Pero Pero se le puede meter Se le puede meter Oh Lagazo 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 Vale También para escapar Viene bien, eh O sea, para escapar No Para escapar no Para No te quedas aquí, amigo ¿Ves? Este aquí Epa Este también aquí Oh Mierda Vale Vale Vale, vale, vale Venga, bien, bien, bien Eh Me he confundido He metido el invulnerable A uno Vale En vez de Quería meterle O sea, el purificar Perdón Quería meterle Voy a coger esta Esta Rosita He metido el purificar A uno Porque Eh En la anterior partida Tenía El rayo de reductor En el dos Entonces ha habido Ahí otro Cortocircuito Venga, hasta luego Era broma Vamos para allá Vamos para allá Toda la panda Sí, sí, sí Vale Vaya Acá han tirado El fuerte abajo Pero no pasa nada Vamos muy bien, eh Vamos muy bien Venga Ahí está Si quiere hacerlo de arriba Podemos hacerlo, eh Vale, 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 vale Creía que le iban a dar A la martillo Por eso he dejado de 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 pegar al campamento Nos están viendo Me imagino que estará Eh Por aquí ¡Dale a este! Ahí, 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 ahí Bien, bien, bien Bloquearle ¡Pam! Es otro Vale, 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 vale Venga, 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 venga Ahí Parable Que seas una puta pesadilla Ahí le dan Pues fíjate, eh Digo Le meto La ulti a martillo Que va a ser mucho más efectivo Pero Illidan está Está destrozando, eh Veo que Veo que le mete la ulti Morales Y es que no lo dudo Para que no se la corten, ¿sabes? Y que lo haga de free O sea Una puta máquina, eh Cámona, hostia A ver Está dentro del nivel 16 Vamos a ponernos este Vale, no es un talento Que me suela poner mucho Pero Al tener a morales ¿Vale? Que Pues me puede Puede estar Puedo estar bastante topeado siempre Pues Pues aprovecho Si estuviese yo solo el support No me pondría ese Y me pondría este ¿Vale? Que me Me reduce el tiempo de O sea, el CD De una habilidad Y el subcoste de mana ¿Vale? No sé en cuánto Ahora mismo En 50 Así que Está bien Y me reduce 10 segundos, ¿sabes? Para el último viene bastante bien En el 80 O esto Y lo tienes Dos veces Está bastante bien Vamos, ese está muerto Está muerto Y no lo sabe O si lo sabe Sí, sí, sí Vale ¿Están pillando por aquí? ¿Puede ser? No Lo han dejado ahí a medias Estamos muy bien A mí, no sé Lo he visto en En la pantalla de carga Y me ha gustado mucho la composición Me ha gustado muchísimo No sé por qué No sabía decirte Pero Yo qué sé Me ha gustado Venga Muérete Vale Vamos a pillar Todas las florecillas Epa Ahí está Muy bien Muy bien, Morales No me ha visto Estaba mirando el minimapa No pasa nada Ya os digo Morales está muy bien Pero sobre todo Si tiene otro support Me la puede ayudar Y tal Y es eso Morales le tira El ulti a Illidan Y ya está, ¿sabes? Yo le tiro La ulti a Illidan Y Es que no puedes pararle No puedes pararle Ni con stuns Ni con nada Estaba comprobando Que no Que no se lo estiran haciendo Un poco risky Lo que he hecho Pero bueno Aquí no deberíamos de ir Deberíamos de ir aquí Gente Pasa que Abazur Está Está jodiendo la pava Mucho Dos stuns Que duran Cero comas Al puto Terror macho Ah Joder Manquedad Tampoco es necesario Sabes La ulti Maybe Sabes No sé Pero como salgas Vas a estar más muerto Hijo Cuando salgas Ya puedes tirar Muchas cosas Porque vas a estar más muerto Sí Hombre Es que Bueno No está Martillo Es que La gente apura demasiado Encima de este terror Que tienes Eh Un sprint Pues Ves que te están cosiendo a hostias Y hay cuatro del equipo Esperándote Es que te van a A bukaquear Es que es Es lógico Sabes Eh Vete yendo Que corres mucho Puedes escaparte Yo que sé Puedes hacer un montón de historias Sabes Pero no La peña se queda ahí No lo entiendo La verdad Pero bueno Cada uno Cada uno juega como quiere Eso está claro Vamos Venga Buena Vamos para allá Vamos por aquí Vamos a ir Oh mierda Fuck Vamos 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 Que me estoy perdiendo Toda la fiesta Chaval La he perdido Macho Pero dale a este No lo he dejado Vamos Y lidan Ah Vale Ahí lidan Vamos Matarles a todos Coño Ahí va Que hijoputa No se lo cree ni él Chaval Que le haya salido Ese salto Ni él Mátale ahí O sea Justo le tiro El El stun Y me salta Se hace imparable Y Y yo no No lo puedo tunear Claro Vamos Es una coña Que ni Vamos Ni se lo cree él Vamos El último talento De los mejores del juego Que Bueno La pasiva No habéis visto Porque no he muerto La máquina Vale Eh Puede quedar Quédate 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 Vale Que La pasiva Cuando mueres Vuelves a resucitar Con un 50% de vida La puta madre Estás muertillo Campeón Oh yes Pues eso No sé He visto la Composición Y No 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 me he equivocado Eh He visto Que había buen Teníamos de todo Encima dos support Yo que podía Supportar a Morales Eh Bueno Ayudarla Pensaba que iba a haber Muy buena combinación Morales Martillo Pero claro Yo estoy Estoy obsesionado Con Morales Martillo Si no habéis visto el vídeo Que tengo en el canal De Morales Martillo Está Está genial Es una composición Eh Ya os digo que Que brutal No hemos curado nada mal Eh Estos son los talentos Vale Y Y por eso Yo pensé que iba a ser muy buena combinación Martillo Morales Y Yo le metía el ulti Por eso me he puesto el imparable O sea lo de purificar Y todo eso Y Pero Me he dado cuenta que Cuantito Morales Tiraba su ulti a Illidan Eh Le tiraba yo el suyo Para que ni le stunease Ni le ramentizaran Ni nada Y Y vamos O sea Se ha hecho la partida El hijo puta ¿Sabes? Pero bueno Estos son los Los talentos Para Regenerar maná Según recojamos esferas Se va acumulando Un pequeño escudito No está mal Es un 15% Por eso que te llevas Purificar Está muy bien Sobre todo si Tienes Varios stuns Con el de Muradin Bueno Era difícil que le diera Pero bueno O sea Yo que sé Tienes 2-3 stuns En el equipo contrario Hay que ponérselo Si o si El escudo divino Muy buena habilidad Te hace inmunidad Durante 3 segundos Y encima aumenta la velocidad de movimiento O sea Genial Rayo de reductor Yo creo que también es muy bueno Sobre todo si tienes algún Euroma melee Que se te tira a la cara Si hubiéramos tenido nosotros Un Illidan en frente O lo que sea Habría venido genial Más que nada Se lo tiraba a Reynor O en caso de De chaser a la gente Pues viene muy bien Para reducir la velocidad Esto que te reduce El Los tiempos Los cds Si estás Más del 80% De tu vida Como tenía morales Yo sabía que iba a estar Casi siempre topeado Muy topeado Que cura muchísimo morales Entonces por eso me lo he puesto Si no El último talento No recuerdo bien el nombre Que es Una activa Que te Que te reduce La Te reduce la O sea El cd de la siguiente habilidad Y el coste de mana Así que viene Más o menos lo mismo Pero Pero este Es más enfocado Si tienes otro support En el equipo Y como última Como último talento Pues me pongo este Me parece Me parece De los mejores Del juego Porque Mueres Lo que pasa es que no he muerto Ninguna vez Mueres Y vuelves Con un 50% De vida O sea Está genial De hecho Yo cuando tengo este talento Ya es nivel 20 Ya somos nivel 20 Y ya No importa entre comillas Morir ¿Vale? Y entonces Puedes hacer locura Meterte ahí hasta el fondo O molestar Y mientras estás Muerto Curas a todo el mundo Porque tienes la q Con muy poquito cd Y luego vuelves A resucitar Y tienes otra vez El stun La w La q Todos tus activos Así que Me parece Me parece brutal Te tienen que matar dos veces O sea No No tienen más Y utzer da un por culo Que lo veas Que no veas Así que nada chicos Si os ha molado Ya sabéis Darle like Suscribiros Para no perderos Ningún capítulo más Y nos vemos al siguiente Un saludo Y nos vemos al siguiente